31, otro sicariato en San Bernardo por la guerra del microtráfico, un hombre de 33 años que según la policía tendría antecedentes por al menos 3 delitos, fue atacado con arma de fuego en su rostro y falleció en el hospital Santa Clara. ¿Qué otros detalles conoció usted María Fernanda? Jonathan, según las autoridades la víctima estaría relacionada con delitos como hurto, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico y porte de estupefacientes. Sicariato en la calle Primera B con carrera décima A en el barrio San Bernardo. Juan Pablo Sáenz Pérez, un hombre de 33 años, fue asesinado a tiros por un sicario. Una persona de sexo masculino, aproximadamente 33 años, esta persona es ultimada allí en vía pública y allí pierde la vida, impactada con arma de fuego. La información que se tiene es que posiblemente se trataría de retaliaciones relacionadas con microtráfico. El hombre fue trasladado al hospital Santa Clara, lugar donde falleció debido a la gravedad de las heridas, luego de ser atacado en al menos 5 oportunidades en su rostro. Esta persona tiene o está investigada en diferentes procesos, por tráfico de superfacientes, por hurto calificado, también por tráfico de armas de fuego. Entonces, hace parte precisamente de esta información de la recolección que se está realizando por parte de nuestra unidad de policía judicial con el fin de lograr el esclarecimiento de este homicidio. Intranquilidad, ese es el sentir de los habitantes y comerciantes del San Bernardo, quienes prefieren proteger su identidad y guardar silencio por su seguridad, según nos contaron tras la ola de asesinatos desencadenados por la disputa por el poder del microtráfico en la zona. Se vienen desarrollando diferentes trabajos desde la parte social por parte de ellos, pero también nosotros desde la parte de disuasión y de control en este sector. Adicionalmente a eso, pues tenemos también unos procesos investigativos que se vienen adelantando con la fiscalía. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si la víctima estaría a cargo de una de las ollas del sector y si a esto correspondería el crimen. Cambiamos de noticias. La policía trabaja para combatir la delincuencia en Bogotá. Más de 40 capturas se registraron durante las últimas horas. 24 horas de operativos de la policía terminaron con 42 capturas en diferentes puntos de la ciudad relacionadas con los delitos de homicidio, hurto y lesiones personales en la ofensiva del distrito para garantizar la tranquilidad de los bogotanos. Tenemos un reporte de 42 capturas desarrolladas a través de la actividad tanto por el modelo de vigilancia y comentario por cuadrantes, donde ha dado resultados tanto en capturas por flagrancia como en capturas por orden judicial. Importante mencionar que se han focalizado sectores de las localidades de Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y San Cristóbal. Entre las capturas, una de ellas por secuestro extorsivo en San Cristóbal, cuatro sujetos detenidos por protagonizar una riña, al menos 25 detenciones por el delito de hurto en flagrancia y cinco por homicidio. Los delitos precisamente que más impactan a la ciudadanía, precisamente el hurto a personas, ya en los recorridos del año tenemos más de 5.300 capturas desarrolladas, importante también todos los delitos contra la vida, es así como ya tenemos 381 capturas relacionadas con homicidios, de ellas 301 han sido por orden judicial. Despliegue de unidades de inteligencia y policía de vigilancia se han focalizado en Kennedy, Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe y Engativá, localidades en donde las autoridades han reforzado la presencia para combatir el delito.